Muy buenas noches, señores directores, directoras, maestros y maestras del ámbito de la UGEL Melgar, a esta hora de la noche ya estamos con nosotros con cada uno y ustedes para poder ser parte de este webinar que viene organizando la unidad de gestión ecuativa local de nuestra provincia de Melgar. Siempre el saludo para cada uno y ustedes a nombre del director de la UGEL, el profesor Pedro Roberto Enrique Sillana. Asimismo también va el saludo por parte de los jefes del área de gestión pedagógica en la sala ya nos acompaña a esta hora de la noche, el doctor Julio Antonio Jara Aguirre, el ex jefe del área de gestión pedagógica, lo propio, el equipo de especialistas y nuestros directores y directoras que ya están con nosotros conectados a esta hora de la noche. También dar la más cordial bienvenida a nuestro invitado especial desde desde Europa, él está conectado ya el ingeniero Elvin Guamán, quien nos compartirá esta tarde, ¿no? Una de las jornadas de trabajo que se ha programado para esta semana, en esta semana de asistencia técnica dirigido a directores, docentes del ámbito de la UGEL Melgar. El tema específico para el día de hoy, para esta tarde o para esta noche, es Wikipedia como herramienta para el aprendizaje colaborativo de las y los estudiantes en el aula. Una de las herramientas que también en el marco de la competencia veintiocho del Currículo Nacional de Educación Básica se viene trabajando lo que es, ¿no? Se envuelve en entornos virtuales generados por las TIC, una de las competencias que se trabaja a nivel, de forma articulada a nivel de las instituciones educativas y articulada también esto con las diferentes áreas curriculares. Elvin, ya, bienvenido a la sala, los nuestros directores, nuestros maestros, los paisanos te esperan, pero nosotros estamos a la espera también a su participación, pero queremos dar cuenta de que Elvin Guamán es ingeniero de sistemas, él ha realizado sus estudios en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, ¿no? Eh, luego hizo pues dos maestrías en España y actualmente cursa su doctorado en informática en la Universidad de Augsbrück, Austria, ¿no? Él se desempeña actualmente como activista quechua, dirigiendo varios proyectos allá en Europa, talleres y presentaciones relacionadas con las lenguas originales, por su propio, por su, ¿no? Por supuesto de que también él siendo natural de nuestra provincia de Melgar, del Instituto de Niñoa, él es puneño y así que el día de hoy él también como profesional se desempeña en otro, ¿no? En Europa. Con poco, por supuesto que con pocos recursos, pero él está, ¿no? Adelante, nosotros deseamos todos los éxitos a Elvin Guamán que siga pues los éxitos en su carrera profesional. Para lo cual, vamos a invitar al doctor Julio Antonio Jara Aguirre, él es jefe del área de gestión pedológica, en las palabras de apertura de esta actividad. Doctor Julio, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Humberto, un saludo también a Elvin, un saludo especial a todos los directores, directoras que en este momento se encuentran conectados para poder participar de este webinar denominado Wikipedia como herramienta para el aprendizaje colaborativo de las y los estudiantes en el aula. Desde ya nuestro agradecimiento y bienvenida a nuestro ponente, al ingeniero Elvin Guamán, como ya se ha manifestado él desde Austria en este momento, va a dirigir esta conferencia como una de las actividades organizadas por la UGEL Melgar en ocasión de iniciar el año escolar dos mil veintitrés. Precisamente pues en estos días nosotros estamos atendiendo a todos nuestros docentes y directivos del ámbito provincial. Precisamente el día de hoy y el día de mañana vamos a trabajar con mil seiscientos sesenta y cinco docentes de los nueve distritos de nuestra provincia de Melgar. Participan los niveles de educación inicial, primaria, secundaria, a quienes también se ha extendido la invitación para participar de este webinar. Estoy seguro que en unos minutos más ellos también se van a conectar. Desde ya, siempre con el propósito de mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes en el ámbito provincial, damos inicio a esta importante actividad, reiterando la bienvenida y los saludos a todos nuestros directivos del ámbito provincial y también la bienvenida a nuestro ponente, el ingeniero Elvin Guamán. Quiero desearles que disfruten de esta conferencia y que más adelante de todo lo aprendido, de todo lo que se pueda transmitir, tener presente en esta conferencia, transmitir y trabajar con nuestros estudiantes. Sí, doctor Julio, gracias, gracias. Parece que tenemos algún desprefecto de la conectividad, pero me disculpas a cada uno de ustedes. Elvin ya está con nosotros. Elvin, buenas noches. ¿Qué hora son en Europa, Elvin? Por favor, cuéntanos. Buenas noches, bienvenido. Nuestros maestros ya están esperando. Muchas gracias. Gracias por la gloriosa bienvenida. Bueno, pues actualmente son la una y media de la mañana aquí en Europa, en Austria. Y pues estoy muy contento de poder estar con ustedes, de poder compartir un poco acerca de todo lo que es el movimiento Wikimedia, los proyectos que engloban tal como es la Wikipedia, un poco acerca de cómo podemos nosotros también desde el punto de vista docente, porque yo también soy docente aquí en la Universidad de Innsbruck, cómo podemos de alguna forma integrar por la Wikipedia como herramienta de aprendizaje dentro del aula. Entonces todo esto me da mucho gusto porque creo que se nota el entusiasmo y la participación y desde ya quiero saludar a todos los que están participando, ya sean directivos, docentes, especialistas, estudiantes y público en general, a que pues este esfuerzo se valora muchísimo y no siempre se tiene la oportunidad de brindar un taller como este. Y yo siendo natural de Nuñoa, yo soy natural de Nuñoa de una comunidad que se llama Guanacopampa. Yo hice mi primaria secundaria en el Instituto de Nuñoa. Luego fui, hice la universidad ya en la Universidad Nacional del Altiplano. Luego hice una maestría en la Universidad de Salamanca en España. Luego hice otra maestría en la Universidad de Oviedo en España también. Luego me fui a trabajar en Slovenia. Estuve también trabajando en Alemania y actualmente hago el doctorado en informática en la Universidad de Innsbruck, que es donde trabajo como docente, asistente e investigador. Entonces desde Innsbruck pues les mando un caluroso abrazo porque aquí el invierno ya se está acabando y creo que en Perú, en Sudamérica, pues el invierno recién va a empezar a comenzar. Así que, pues nada, bienvenidos y muchas gracias por la bienvenida. Sí, Elvin, gracias, gracias, Elvin. Nosotros ya estamos contigo, nuestros directores, docentes, maestros, ya están atentos también a su ponencia, que el día de hoy vienen participando, ¿no? Activamente y están a la expectativa, Elvin. Nosotros muy reconocidos contigo para poder ser parte también de esta actividad que el día de hoy y el día de mañana, Elvin, continuamos con esta actividad. Adelante, ya la dejamos en la ponencia, Elvin. Perfecto, muchas gracias. Entonces voy a empezar compartiendo mi pantalla para que podamos comenzar. Ok, quisiera si alguien me podría confirmar si se ve la pantalla. Debería verse la presentación que leamos Wikipedia en el aula. Adelante, sí, 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 pues yo le hice. Ok, perfecto, perfecto, muchas gracias. Pues bien, entonces, por mi parte, yo creo que comenzamos de una vez. El programa en su tema general se llama Leamos Wikipedia en el aula y, por supuesto, en el convenio con la UGEL Belgar, tenemos el programa de Wikipedia como herramienta para el aprendizaje colaborativo de las y los estudiantes en el aula. Entonces, este proyecto lo lanzamos desde la comunidad WikiAndes, que es un grupo de usuarios y afiliados a la Fundación Wikimedia, que ya explicaré brevemente después de qué se trata todo esto. Mi nombre es Elvin Huaman y vamos a empezar con el curso que ya se llevó a cabo en en la ciudad de Puno. También se hizo un convenio con la UGEL Puno y también se hizo de forma presencial en la Universidad Nacional de Altiplano. Entonces, vamos a arrancar un poco con la agenda que tenemos para estos dos días. Tenemos cinco sesiones, digamos, vamos a intentar abarcar lo más posible para que se pueda terminar el curso completo. Entonces, vamos a tener un, vamos a un poco explicar en la primera parte acerca de la estructura, del por qué hacemos este curso, de qué trata, qué es. Luego, el módulo uno, que ya es más centrado en la guía docente, que van a ustedes descubrir durante este día de hoy y mañana. El módulo dos y el módulo tres también, que todo esto de alguna forma engloba lo que llamamos información mediática, que es cómo nosotros accedemos a la información y cómo accediendo a la información, pues, debemos aprender a distinguir qué está, qué es correcto, qué es falso, qué es verdadero, qué está completo y cómo a partir de esto, pues, podemos nosotros de alguna forma crear información. Y para este ejercicio de acceder, evaluar y crear información, vamos a utilizar la Wikipedia. Entonces, todo se centra en la Wikipedia, pero a la vez también este, esta metodología o este curso va a poder aplicarse a cualquier tipo de, de, de red social o entorno TIC en el futuro. Entonces, y en la parte final, en el módulo cinco, en la sesión cinco, tenemos ya el trabajo final, que es un plan, un plan de elección, que si ustedes completan los tres módulos y entregan el trabajo final, pues, también pueden obtener una certificación de parte de la Fundación Wikimedia, por un total de treinta y seis horas, que iré explicando más adelante. Entonces, empezamos con la sesión uno, somos wikiandes, nosotros conforme, somos, estamos conformados por cuatro personas, eh, yo, Elwin Huaman, estudiante de doctorado de la Universidad de Innsbruck, Elena Musetti, italiana, que, eh, se encarga de la calidad de los procesos dentro de lo, de lo que es nuestro proyecto de wikiandes, Jorge Huaman, que también está en la sala, está apoyándonos, asistiéndonos, y él es especialista en informática, estudiado en la Universidad Nacional de Altiplano, y Verónica Ramos, que es nuestra facilitadora, en el caso de, de, de las conferencias presenciales y virtuales también que estuvimos haciendo durante los meses pasados. Entonces, nosotros somos wikiandes, y solamente así, de manera breve, a lo mejor rápida, los que puedan participar en el chat, pueden escribirnos desde dónde se conectan, porque he visto que son de varios distritos, provincias. Entonces, me gustaría algunas respuestas en el chat, desde dónde se conectan, para así poder saber un poco, sí, qué, qué demografía tenemos ahora. Perfecto. Desde Ayaviris, me lo suponía. Perfecto, Karen, y muchas gracias por responder. Desde Santa Rosa, muy bien, yo cada vez que voy a Nuñoa, tengo que pasar por Santa Rosa, definitivamente. Ayaviris, Nuñoa. Perfecto. Mari, mi paisana. Desde Juliaca, Macarí. Perfecto. Antauta, Ayaviris, Nuñoa, Ayaviris, Santa Rosa. Wow, me parece genial. Esto es básicamente lo que uno quiere, que haya este tipo de diversidad cuando nosotros hacemos algún curso o un taller, pues que se encuentren de todos los lugares. Desde Ururillo también, muchas gracias. Muy bien, entonces, me da muchísimo gusto los que pueden continuar escribiendo y presentándose también a través del chat. Me daría mucho gusto leerlos después también. Y, pues, ¿qué es el programa de Leamos Wikipedia en el Aula? Es un programa financiado por la Fundación Wikimedia y también dedicado o elaborado por el grupo o por la Oficina de Educación Wikimedia. Entonces, ¿qué hacen ellos? Intentan integrar las herramientas de los proyectos de Wikimedia dentro de lo que es el sector educativo. Tienen proyectos de educación, por ejemplo, donde se ayuda a los profesores a utilizar Wikipedia en sus asignaturas. También tienen el movimiento Wikimedia para formar a profesores sobre cómo ayudar a sus alumnos a contribuir a los proyectos Wikimedia. Tienen Wikiclubs and Wikicamps también para los estudiantes y los docentes que quieran de alguna forma reunirse en una especie de bootcamp, un fin de semana, una semana, donde solamente se dedican a editar artículos de Wikipedia. Y en rojo tenemos nuestro programa de hoy, que es Leamos Wikipedia en el Aula. Este programa fomenta la alfabetización mediática e informacional, que quiere decir, pues, intentar poder reconocer cuando algo que está escrito, ya sea información o un artículo de Wikipedia o cualquier post en Facebook, en alguna red social, pues, si eso es verdadero, es falso, es correcta la información que están presentando. Entonces, todo este tipo de detalles se pueden averiguar. ¿Cómo lo hacemos? Pues, lo vamos a ir desglosando poco a poco a través del curso. Este programa de formación es exclusivamente para docentes y ha sido elaborado, pues, a través de una pedagogía abierta, de adaptación al contexto, porque no podemos nosotros dedicar este curso, por ejemplo, para el mismo curso, para Bolivia o para Ecuador. Tenemos que adaptar el contenido, tenemos que adaptar la modalidad y demás. Entonces, es bastante adaptado a cada contexto. Es elaborado por la comunidad, porque este contexto, este, digamos, este programa de formación ha sido elaborado en un piloto de tres países. Entonces, Morocco, Bolivia y Nigeria. Entonces, este programa piloto no es que alguien se le ha inventado, sino que se hace elaborado, se ha testeado y ya se ha visto que tiene resultados. Este programa de formación consta de tres módulos. Básicamente, el primero es el acceso. Vamos a descubrir un poco las posibilidades y limitaciones de acceso a la información. El segundo módulo es la evaluación de la información, cómo podemos verificar si la información que estamos leyendo, compartiendo, pues, es verdadera o no. Y por último, vamos allá a ahondar un poco más en la creación. ¿Qué quiere decir? Que vamos allá a empezar a crear artículos de la Wikipedia que muchas veces hace falta en nuestro contexto, ya sea a nivel local o a nivel de asignatura. En el mundo ya hay más de 8400 profesores registrados, certificados más de 200 profesores, hay entrenadores certificados a nivel del mundo, también más alrededor de 70 formadores certificados. Este programa ya se ha implementado más de 10 veces a nivel del mundo y los recursos, como las presentaciones, la guía docente y demás. Ya se ha presentado en más de 10 idiomas. Entonces, está en auge, está en crecimiento porque esto se lanzó el 2020 y luego empezó la pandemia, se hizo una pausa en 2021. El 2022 se empezó otra vez a retomar el programa y el 2023, pues, estamos empezando otra vez. Y en Sudamérica seríamos como el segundo país en implementarlo. Empezaron en Bolivia y ahora lo estamos haciendo en Perú. Y seguramente este año también se lanzarán convocatorias en Colombia, en Ecuador y también en México. Y en cuanto al Perú, pues, tenemos ya más de 300 profesores registrados. Tenemos, queremos alcanzar este objetivo de 50 profesores certificados a nivel nacional. En el Perú solamente hay dos formadores certificados, mi persona y Jorge Luis, que somos los dos certificados en el Perú. Y las implementaciones, pues, esta sería la tercera implementación que estamos llevando a cabo a nivel del Perú. Y queremos que esto también se repercuta de alguna forma no solamente en el idioma español, sino que también esté en el idioma quechua y en el idioma aymara, que esperamos que en las futuras iteraciones del programa, pues, podamos incluir estos idiomas también. En Puno, esto empezamos a planificarlo desde el año pasado, incluso desde el mes de agosto, cuando empezamos a hacer un piloto en el Colegio Domingo Sabio en Uñoa. Vimos cuáles eran las potencialidades, cuáles eran las ventajas y desventajas de hacer el programa, los recursos, las limitaciones y demás. Y luego ya en enero y febrero formalizamos un poco el lanzamiento del programa. Y luego ya en marzo del mes pasado, pues, hicimos la implementación en Puno, hicimos la implementación online también, y queremos seguir con esta modalidad. Y bueno, en el mes de abril, mayo, junio, ya tenemos que hacer como una evaluación del programa y tenemos que reportar también un poco los resultados del programa. Entonces, la estructura del programa de formación consta básicamente de tres módulos, tres módulos importantes, acceso a la información, evaluación de la información y creación de la información. Esos tres módulos son importantes y son esos tres módulos los que vamos a desarrollar entre hoy y mañana. Para los que no tengan todavía la guía docente, voy a pegar en el chat los enlaces para que puedan descargarlo. Así ustedes pueden revisar el material, descargarlo y lo puedan tener ya listo cuando lo requieran. Entonces, en la primera parte, lo que vamos a hacer es descubrir un poco qué es la Wikipedia, porque yo sé que muchos, muchos de ustedes lo conocen y lo utilizan a lo mejor a diario o sus hijos o sus estudiantes o alguien que conocen ya ha utilizado la Wikipedia. Y a veces inconscientemente lo utilizamos porque cada vez que buscamos en Google, pues en la parte derecha hay una cajita de texto que nos da un resumen breve de lo que estamos buscando y nos lo muestra desde Wikipedia. Después vamos a también describir un poco la Wikipedia, cómo está conformado, cómo podemos buscar dentro de la Wikipedia, cómo podemos ahondar investigación, cómo podemos ver si la información es correcta o no. Luego ya en el módulo dos vamos a descubrir cuáles son los pilares y las directrices que dominan, digamos, la Wikipedia, si hay realmente reglas estrictas para poder publicar artículos dentro de la Wikipedia, cómo evaluar si un artículo está bien o no. Y luego ya en la creación de la información, pues ahí ya vamos a ir de lleno a crear nuestra cuenta en Wikipedia y empezar a editar artículos de la Wikipedia y podemos de alguna forma, podemos contribuir a, por ejemplo, poner información de nuestro distrito, de nuestro colegio, poner información de personas ilustres, mujeres varones, poetas, escritores, pintores, que muchas veces no se siente representado en la Wikipedia porque no existe quien lo haga. Sin embargo, en culturas o en países o en sociedades como las de Europa, las de Norteamérica, pues tienen toda esa información casi al día en la Wikipedia. Sin embargo, no pasa eso con la Wikipedia que tenemos en español o en quechua o en aymara. Entonces, vamos a ver esas potencialidades también. Y en el último, ya es el trabajo final para los que deseen obtener el certificado, pues les damos la opción de presentar una actividad final, un proyecto, que es simplemente presentar un plan de elección de dos páginas como una actividad que ustedes están acostumbrados a desarrollar dentro de sus aulas y simplemente es adaptarla de tal forma que usen el recurso de la Wikipedia. Este curso se hizo de manera presencial en la Universidad Nacional del Altiplano en el mes de marzo, el primero de marzo. Y para esto también, el espacio de trabajo que es necesario completar es la guía docente, que es Leamos Wikipedia en el aula, que son tres módulos. Y ustedes pueden accederlo a través del link y pueden descargar de una vez ya el contenido de esto. Y hay que completar un poco las respuestas que tienen ahí. Y bueno, los principios de participación de estos dos días dentro del foro, dentro de este curso, de este programa, pues básicamente pregunten. Si tienen alguna duda que les surge a lo mejor durante mi presentación, por favor no duden en preguntar, escriben en el chat. Así que no teman en escribir. Luego también intentemos completar las actividades. Voy a hacer unas preguntas durante la presentación. Entonces sería muy bueno y estaría muy contento también de que pudiesen interactuar con algunas respuestas. Entonces participamos abierta y activamente y mantenemos una comunidad de aprendizaje unida y motivadora. Bien. Los requisitos para certificarse, atender el día de hoy y mañana, completar las actividades de las guías docentes y además entregar el trabajo final. Lo más importante aquí es asistir hoy y mañana y entregar el plan de trabajo. Básicamente. El plan de trabajo que les estoy mencionando, que es para la certificación, para los que deseen, pues es un plan de trabajo con esta hoja simple, donde tú puedes poner el nombre de la actividad, a qué curso o grado se está dirigido, una pregunta de descubrimiento, qué recursos puedes utilizar, por ejemplo, una computadora, lápices, y detallar un poco la actividad como tal. Por ejemplo, una introducción, cómo se puede hacer la práctica de forma guiada, una práctica individual y la demostración del aprendizaje. Entonces, para los que quieran obtener la certificación, pues hay ejemplos también de este plan de elección en la guía docente que les he pasado con el link, para que lo puedan descargar y lo pueden enviar simplemente hasta el 30 de abril al correo de Wikimedia Andes arroba gmail punto com. Entonces, para los que quieran obtener el certificado. Bien, el trabajo final básicamente son estas dos hojas, el nombre de la actividad, a quién va dirigido, los recursos que utilizas, un poco la preparación de la actividad, de qué trata esta actividad, a lo mejor cómo se puede hacer de forma guiada, cómo se puede hacer de forma individual y una demostración del aprendizaje. Es una actividad que yo creo que muchos de ustedes están acostumbrados a realizar en su jornada diaria. Bien, entonces hasta ahora hemos visto varias cosas. ¿El programa Leamos Wikipedia en el aula contiene cinco módulos de aprendizaje? No, contiene tres módulos de aprendizaje. Uno es para el acceso a la información, el segundo es para la evaluación y el tercero es para la creación. ¿Ustedes creen que existen artículos en Wikipedia escritos por ciudadanos y ciudadanas de Perú? ¿Pueden responder en el chat sí o no? Simplemente para... Es correcto, Mari. Gracias, Carmen. Es correcto porque la Wikipedia es libre y cualquiera en el mundo con acceso a Internet puede escribir artículos dentro de la Wikipedia. Entonces, sí hay ciudadanos peruanos que escriben dentro de la Wikipedia. Si, digamos, yo modifico un artículo de la Wikipedia sin citar ninguna fuente por modificarlo, porque intento beneficiar algo o alguien, ¿creen que eso va a estar para siempre ahí? ¿Creen que no se va a poder modificar después que lo haya editado, que lo haya aumentado? Exacto, Gerber. Los artículos de Wikipedia son modificables. Y muchas veces, por ejemplo, con artículos ya bastante importantes, vamos a poner entre comillas, por ejemplo, la del presidente de la República, de científicos notables, pues esa información incluso se valida cada vez que se modifica. Entonces, si alguien pone su opinión en un artículo de Wikipedia, pues este se puede modificar, actualizar, quitar, borrar, revertir, en fin. Entonces, los editores de Wikipedia podemos borrar información que no está respaldada por fuentes confiables. ¿Ustedes creen que la Wikipedia puede utilizarse para facilitar el desarrollo de habilidades clave del siglo XXI? Muchas veces se piensa que la Wikipedia se usa de forma incorrecta porque permite el plagio, que los estudiantes van, copian y pegan la información y luego existe este tipo de problemas con los que los docentes tienen que lidiar y eso no solamente pasa a nivel de primaria, secundaria, también pasa a nivel de la universidad. Entonces, la Wikipedia, si se enseña bien, si les enseña, por ejemplo, a los estudiantes cómo verificar la información, cómo acceder a la información, entonces yo creo que ellos pueden aprovechar la Wikipedia como un recurso clave. Entonces, la Wikipedia puede fortalecer, fomentar y ayudar a desarrollar habilidades de investigación, pensamiento crítico, porque la Wikipedia no es una fuente eterna, sino que es como un inicio o un punto de partida del cual los estudiantes pueden empezar a investigar. Entonces, esto es un poco el resumen del programa, vamos a hablar muchísimo de la Wikipedia y ahora ya nos metemos de lleno en lo que es el módulo 1 de la guía docente, así que los que quieran ya descargarlo, pues los links están ya copiados en el chat. Así que pueden descargar, está por partes, porque el PDF completo, el libro completo, es un poco pesado, así que pueden empezar a descargar primero el módulo 1, luego el módulo 2. Empezamos con el módulo 1 hoy y mañana pues continuamos con los demás módulos. Entonces, está bien. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa, muy cortita, solamente de 2-3 minutos. Entonces, y en ese lapso, pues pueden cambiar de posición, buscar algo de comer, revisar la guía docente, intentar descargarla también. Pueden también dejar ya sus preguntas en el chat, si tienen curiosidad de saber de algo ya, también pueden dejar sus preguntas en el chat. Así que, unos 3-4 minutos de pausa y luego continuamos. Mientras voy a pasar algunos comentarios en el chat también. Sí, y para los que puedan, pues también estamos en las redes sociales. Este año empezamos un poco a crear nuestras redes sociales y demás, así que los que quieran pueden también entrar a nuestro Facebook, darle like, compartirlo. Y eso nos ayudaría muchísimo porque intentamos llegar siempre a más docentes y que el curso, de alguna forma, pues llegue siempre a la mayor cantidad posible de profesores y profesoras. No solamente de nuestra región, a nuestras provincias, sino de todo el departamento y de todo el Perú. Hemos tenido ya participantes de diferentes regiones, sin embargo, el primer foco, digamos, de implementación del programa era solamente mío. A partir de ahí ya fue ampliándose a Melgar, a Puno. Entonces, si queremos de alguna forma, pues eso, arrancar o continuar con el mejoramiento del programa. Porque cada vez que hacemos una iteración, encontramos algo que se puede cambiar, algo que se puede mejorar y siempre estamos prestos a hacer esto. Sí, los que tengan preguntas así random también acerca de temas relacionados, pues también yo estaría encantado de responderle. Y por comentar, ya que tenemos este espacio de pausa, yo empecé a editar en Wikipedia, pues será ya el año 2018 más o menos. Y en ese entonces estaba, usaba muchísimo Wikipedia, porque en general la Wikipedia se lanzó ya en los años 2000. Y básicamente ya en el 2019 yo intenté editar artículos de la Wikipedia y además estaba más enfocado a crear una Wikipedia en quechua. Entonces, digamos que mi objetivo era de alguna forma orientarme hacia el quechua o los lenguajes en peligro de extinción o minoritarios. Y de alguna forma, pues empecé a participar de las conferencias que tenían ellos también. Y luego al final, pude conseguir financiación de parte de la universidad aquí en Innsbruck, en Austria, para poder ir a una de sus conferencias. Se llama Wikimania y lo organizan cada año. Y ellos, pues básicamente reúnen a todos los voluntarios, bueno, a una cantidad de voluntarios en algún país determinado. Por ejemplo, el año 2019 fue en Suecia, el 2020 me parece que se canceló por la pandemia. El 2021 implementaron el formato virtual, el 2022 también fue en formato virtual. Y este año, pues, la conferencia de los editores de Wikipedia va a ser en... A ver... Va a ser en Asia, básicamente. Porque lo promueve el grupo de afiliados de Taiwán y no va a ser específicamente en Taiwán, sino va a ser en Asia. Un poco para reunir a todos los voluntarios o a la mayor cantidad de voluntarios de Asia. Esta conferencia todavía no se ha hecho en Sudamérica. es porque no hay tanta acogida, digamos, de parte de... No hay suficientes voluntarios o programas o afiliados en Sudamérica para que puedan organizar a lo mejor una conferencia en Sudamérica. Pero se está planteando que para los próximos años, pues sí, sí que se organice una conferencia en uno de los países de Sudamérica. Y muchas veces ellos ofertan becas también para poder participar en estas conferencias a las cuales, si ustedes empiezan a editar Wikipedia desde ahora y se certifican como entrenadores, se certifican como docentes que participaron de este tipo de cursos relacionados con la Wikipedia, pues pueden aplicar a estas becas y les pagan básicamente todo el viaje para atender a la conferencia, los días de estadía y aprenden un montón de cosas y luego tienen que hacer un pequeño reporte de las actividades de lo que han aprendido y al final, pues, todo el mundo gana. Y Herbert preguntaba si necesito saber algún lenguaje de programación. Para editar Wikipedia, no. Antiguamente, sí. O sea, no un lenguaje de programación como tal, pero sí ciertos códigos. Hoy en día, para editar Wikipedia, no necesitas un código. Es, prácticamente tienes varias formas de editores que lo vamos a ver y una es la forma visual, que es como un documento Word que puedes empezar a escribir, añadir el título, por ejemplo, hacer negrita, cursiva, añadir citas, referencias, que es muy, muy, muy intuitivo. Muy bien. Entonces, después de la pausa, continuamos. Entonces, vamos a empezar un poco con el acceso a la información en este módulo 1. Y lo que vamos a ver es básicamente por qué es importante esto del acceso a la información. A veces decimos, muy bien, tienes internet en tu teléfono, puedes acceder a la información y a veces encuentras demasiada información y a veces te sientes como bombardeado. Imagínense, yo que tengo filtros ya de información, de quién recibir, de quién no y tal, en las redes sociales, en los sitios web que reviso, pero los estudiantes no conocen este tipo de filtros y reciben una cantidad de información no solamente en redes sociales como Facebook. creo que hay otras redes sociales como el TikTok que se ha popularizado muchísimo entre los estudiantes y pues casi que los estudiantes intentan creer todo lo que está en TikTok. y a veces no nos damos cuenta de cuán abrumados estamos con tanta información y no sabemos reconocer las noticias falsas de las verdaderas y a veces no notamos cuando algo está desinformándonos o tiene información oculta. Entonces, por eso es importante la alfabetización mediática e informacional porque desde un punto de vista crítico podemos de alguna forma evaluar el contenido que recibimos. Es decir, ya sea, por ejemplo, si buscamos algo en Google nos va a aparecer pues 200.000 resultados sobre lo que estamos buscando. Entonces, ¿cómo empezamos a nosotros a evaluar si lo que está escrito en ese primer artículo es el correcto o no? ¿O cómo podemos saber si está completa esa información, si falta algo? Entonces, y luego también no solamente somos, digamos, consumidores de información. Tenemos que también ponerlo en nuestra parte y ser de alguna forma creadores de información. Si tú ves que algo está mal escrito en un artículo de Wikipedia en este caso, pues puedes ir modificarlo, actualizarlo, añadir las fuentes de referencia de donde viene la información y hacer que la información se muestre de manera más correcta. Entonces, la alfabetización mediática informacional nos ayuda muchísimo a pensar sobre la información que recibimos, cómo accedemos a esta información, cómo evaluamos si es correcta, no es correcta, si es falsa, si es mentira, si es verdad y cómo podemos nosotros crear información que sea correcta y que siga reglas, un poco para preservar el conocimiento. Y ahora, sí, ¿recuerdan ustedes la primera vez que visitaron Wikipedia? ¿Cómo se conectaron? ¿Cómo se encontraron con Wikipedia? ¿Y qué les pareció en ese momento? Porque de aquellos años que yo recuerdo del 2000, por ejemplo, del 2005 y tal, Wikipedia no tenía la interfaz que tiene hoy en día y tampoco tenía las funcionalidades o las funciones que tiene hoy en día. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan cuando visitaron la Wikipedia por primera vez o se encontraron así por casualidad con Wikipedia. ¿Cómo se encuentran con Wikipedia? Yo os puedo contar cuándo fue la primera vez que entré a Wikipedia, me parece que fue en la universidad, que sería en los años 2012, más o menos, 2012, 2011. Entonces, que era porque hay, por ejemplo, artículos de matemática que están bastante bien definidos y ciencias como las matemáticas, por ejemplo, no cambian de un día para otro. No es como la información de las autoridades de un distrito, que se renuevan cada cuatro años, o como las biografías de personajes famosos, que se cambian constantemente. Por ejemplo, temas como matemática, física, no cambian constantemente, y una vez que están presentadas y están bien escritas, pues permanecen ahí por mucho, mucho tiempo. Entonces, yo me acuerdo de la primera vez que vi Wikipedia, revisé Wikipedia, fueron los años 2012, y fue con un artículo de matemáticas, porque era análisis uno en la universidad. Entonces, sí, temas complejos. Si alguien más quiere contar, Juan, en el chat, pueden escribir también. Si recuerdan la primera vez que visitaron Wikipedia, pueden recordarte el año, el artículo que revisaron, o cómo llegaron a Wikipedia. Por casualidad, por coincidencia. Ok, mientras van escribiendo su respuesta en el chat, los que quieran, por favor. Pues el término de Wikipedia, básicamente viene pues de un término hawaiano, que significa veloz. Y ustedes pueden ver en la parte derecha, la imagen de este bus, pues se llamaba WikiWiki. Y pues básicamente, este es un autobús simplemente que transporta a personas del aeropuerto a la ciudad. Entonces, la idea del wiki, por ejemplo, en hawaiano, pues es que es un término que se utiliza para poder construir cosas rápida y colaborativamente. Entonces, una página en un sitio wiki se denomina página wiki. Un conjunto completo de páginas se denomina wiki, en general. No solamente página wiki, sino wiki en general. Y, como tal, pues la Wikipedia sería una base de datos para crear, buscar y conquistar información. Y es básicamente que se apropian de este término de la wiki y mezclan con el término de enciclopedia, de almacenar información. Pero la wiki le daba como ese término para poder crear información de forma colaborativa. Es decir, un artículo de Wikipedia o la Wikipedia como tal no puede existir si nosotros todos colaboramos, no colaboramos en ella. Una persona no puede escribir todo el conocimiento del mundo, ni siquiera un científico. Por lo más que le dediques toda tu vida, no vas a poder completar la Wikipedia. Ni vas a poder abarcar todos los temas que se necesitan abarcar en una enciclopedia. Entonces, por eso se llama Wikipedia, porque no solamente es una enciclopedia, sino que es una enciclopedia creada colaborativamente por personas y de forma rápida. Un artículo de Wikipedia puede ser escrito por alguien y puede ser al día siguiente modificado, actualizado. Se puede añadir más información, se pueden añadir fotos, recursos audiovisuales, para que el artículo se vea y se sienta mejor. Entonces, ¿qué es la Wikipedia como tal? Pues una enciclopedia libre en línea. Wikipedia fue creada el 15 de enero de 2001. Fue escrita por voluntarios de todo el mundo. No puede una sola persona intentar escribir todo el conocimiento del mundo. Cualquier persona con acceso a Internet puede colaborar, es decir, nosotros también. Y hoy en día, pues ya no es incluso necesario tener acceso a Internet para acceder a Wikipedia. Hay software capaz que te permite acceder a Wikipedia en tu, por ejemplo, puedes descargarte toda la Wikipedia en tu computadora o en tu teléfono o partes de la Wikipedia y puedes visitarlos ahí de manera offline o fuera de Internet. La Wikipedia como tal, pues recibe unos 31 millones de visitas al día. Es demasiado, no hay, digamos, si un solo servidor o una sola compañía intenta albergar toda esta información, pues necesita mucha, mucha carga computacional para poder procesar este tipo de peticiones. La Wikipedia no solamente existe en español, existe en más de 300 idiomas, incluidos el quechua y el alimara. Los que quieran ver un poco la Wikipedia en quechua también existe. Y la Wikipedia, pues no es un proyecto terminado. La Wikipedia va a estar en constante cambio, actualización, porque la información, como ya dije, cambia. Y va, se va a seguir añadiendo, se va a seguir aumentando. Y por ese mismo hecho, pues los artículos van a tener que aumentar. Así que está en constante construcción. Si vemos en la parte derecha, tenemos un gráfico de las 10 mayores wikipedias. La del inglés, que tiene alrededor de 6.600.000 artículos. Luego, después de la del inglés, está el alemán, que tiene más de 2.700.000 artículos. Luego está la Wikipedia francesa, con 2.490.000. Luego está la Wikipedia de los Países Bajos, que tiene alrededor de 2 millones de artículos. La Wikipedia rusa después, la Wikipedia italiana. Y finalmente está, pues, la Wikipedia en español, que tiene alrededor de 1.800.000 artículos. Es decir que, comparado con la Wikipedia en inglés, pues es muy, muy pequeño. Dentro de este gráfico de barras, pues hay una Wikipedia que no está contada, pero que durante mucho tiempo fue la Wikipedia más grande o con mayor número de artículos, que era la Wikipedia en Cebuano. ¿Por qué no está contada aquí? Porque la Wikipedia en Cebuano, en este idioma, pues estaba creada mayormente por bots. Y al ser creada por bots, pues era como una pequeña traducción automática de artículos del inglés al idioma de Cebuano, ¿no? Al idioma Cebuano. Y no había una comunidad que pudiese recuperar esos recursos, utilizarlos, o incluso actualizar la información. Entonces, no tenía mucho sentido mantener esa Wikipedia. Así que, pues no lo cuentan más hoy en día. Pero fue como un proyecto piloto para ver si se podía crear y generar Wikipedias con bots también, con algoritmos automáticos. Ya habíamos hablado de esto, que cualquier persona puede poner su opinión en Wikipedia y decir que es la verdad. No, las opiniones no tienen lugar en la Wikipedia. Cualquier información que uno escriba o edite en la Wikipedia, pues tiene que estar respaldado por fuentes. Entonces, no podemos poner nuestra opinión. El control editorial de Wikipedia es de tendencia izquierdista, progresista, liberal. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hay una compañía o un gobierno detrás de la Wikipedia? Que dice, tienen que escribir acerca de esto, tienen que escribir acerca del otro. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que la Wikipedia está comandada? ¿Hay un dueño de la Wikipedia? ¿Pueden escribir en el chat? ¿Sí o no? ¿Creen que es de tendencia izquierdista, progresista, de derecha, liberal? ¿Qué piensan ustedes? 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 Porque muchas personas creen que la Wikipedia le pertenece, digamos, a ciertas compañías y de alguna forma era así al inicio cuando se creó en los años 2000 cuando estaba en fase piloto por ejemplo, la Wikipedia pues se creó y era como una especie de enciclopedia y de alguna forma se intentó masificar el uso de la Wikipedia en diferentes países y es más, se planteó el tema de la Wikipedia cero que era un proyecto que pretendía pues que los gobiernos pudiesen de alguna forma de alguna forma subvencionar el acceso a Wikipedia es decir, si tú tenías un teléfono podías acceder a la Wikipedia de forma gratis que es como cuando pagamos una recarga en una compañía de teléfono y nos dan acceso ilimitado para redes sociales Facebook, Twitter y demás pero se pretendía hacer de alguna forma ese mismo ese mismo acceso ilimitado a la Wikipedia de parte de los gobiernos y se implantó en algunos países en España en Portugal pero luego algunos países intentaron pues guiar o liderar la edición de Wikipedia es decir, dijeron bueno, ya que yo el gobierno estoy subvencionando el acceso a Wikipedia pues no quiero que escriban sobre este tema o quiero que escriban bien sobre este otro tema entonces ya no era perdía un poco su eje central de la Wikipedia que era la neutralidad entonces la Wikipedia o los creadores de la Wikipedia entonces dijeron no el gobierno no puede decidir qué se escribe y qué no se escribe porque si lo hiciese por ejemplo se pasaría como en algunos países que han vetado la Wikipedia porque porque el gobierno no está de acuerdo con lo que está escrito en Wikipedia entonces pues para evitar este tipo de malentendidos pues se hizo una fundación se creó la fundación Wikimedia y esta fundación pues empezó a albergar gracias a donativos de todo el mundo pues empezó a gestionar el proyecto Wikipedia y no solamente el proyecto Wikipedia también otros proyectos hermanos que vamos a ver más adelante pero que son importantes ahora en el ecosistema de Wikipedia porque están tan interconectados que uno no puede vivir sin el otro básicamente entonces no hay una institución u organización única que tenga el control sobre Wikipedia Wikipedia es totalmente editada por voluntarios y las disputas incluso si hay algún conflicto sobre algún tema o sobre un artículo pues eso mismo se discute dentro de la misma Wikipedia así que lo vamos a ver también después una vez que se agrega contenido a un artículo de Wikipedia si no puede ser cambiado pues sí que puede ser cambiado los artículos se mejoran y son dinámicos entonces no pueden no pueden solamente permanecer para siempre van a seguir aumentando incluso incluso cuando los artículos son de alguna forma alterados malintencionadamente pues estos se pueden revertir es decir que pues se pueden cambiar a una versión restaurar a una versión anterior del artículo gracias por si hay contenidos y conocimientos exacto y lo que les comentaba hace un momento la Wikipedia vuelve perezosos a los estudiantes les facilita cometer plagio no realmente es como las redes sociales al final ¿no? o sea nos dan acceso tenemos la posibilidad hoy en día de poder interactuar compartir leer crear información en las redes sociales y dependerá mucho de qué valor le damos nosotros es decir si lo utilizamos para ver videos para procrastinar o para sí ver memes por ejemplo pues dependerá mucho de nosotros ¿no? lo mismo pasa con la Wikipedia si nosotros enseñamos a nuestros estudiantes a utilizar la Wikipedia como una herramienta útil para sus tareas o para sus temas de investigación pues los estudiantes también van a poder responder a esto e intentar de alguna forma mejorar su uso y no simplemente copiar y pegar lo que se encuentre en la Wikipedia por eso es importante que los docentes de alguna forma pues guiemos a nuestros estudiantes al uso de estas herramientas que no deberían copiar y pegar sino debemos enseñarles a acceder a la información y sobre todo a evaluar que la información que está en Wikipedia sea la más correcta y completa y si no pues que la identifique que la notifique y que se pueda de alguna forma mejorar esa información muy bien Antonio eso es verdad Antonio nos comenta y nos dice que nuestros estudiantes necesitan una fuente confiable en internet en donde confiar y contrastar la información que encuentran esto es totalmente correcto Antonio la Wikipedia al ser una herramienta digamos una enciclopedia online gratuita permite que nosotros podamos acceder a esa información es decir que nosotros podamos leer y explotar esa información y a la vez también nos da un papel bastante activo que es el de evaluar la información ahí si vemos que algo está mal escrito o que se dice alguna mentira o se dice algo falso dentro de un artículo pues nosotros mismos podemos editarlo cambiarlo y mejorarlo entonces depende mucho de nosotros también poder mejorar los artículos y ofrecer por supuesto información de calidad para nuestros nuestros estudiantes entonces cuando la Wikipedia es presentada y explicada correctamente esta puede empoderar a que los estudiantes autodirijan su investigación usándola como punto de partida es verdad porque la Wikipedia a veces no es no es no tiene 100 páginas para leer no es un libro entero sobre un tema específico hay una infinidad de temas y muchas veces también los artículos son muy cortos o son muy extensos o están medianamente completos pero esta esta información se debe tomar por los estudiantes como un punto de partida es decir que empezando por la Wikipedia se tiene que empezar a hacer investigación tienes ciertas fuentes dentro del artículo de Wikipedia y a partir de ahí puedes empezar a indagar más información sacar tus propias conclusiones y mejorar tu tarea en clase ¿por qué deberíamos usar Wikipedia? Wikipedia cita fuentes confiables las y los editores de Wikipedia identifican evalúan y citan fuentes confiables que enriquecen los artículos si vamos a revisar también dentro de un momento algunos artículos de la Wikipedia y es importante reconocer por ejemplo cuando un artículo tiene o no fuentes confiables estará en la sección de bibliografía y si no encontramos bibliografía pues automáticamente tenemos que decir tenemos que dudar de la información que se presenta habíamos mencionado también que la Wikipedia procura ser imparcial es decir no hay un gobierno que la dirige no es de izquierdas no es de derechas no es de centro es imparcial y los que escriben dentro de la Wikipedia los voluntarios pues somos también neutrales cuando presentamos la información sobre algo o alguien no intentamos favorecer a alguien que muchas veces en temas por ejemplo políticos pues siempre haya ocurre el vandalismo también en redes sociales y así también en la Wikipedia donde las personas pues malintencionadamente editan algún artículo de un político para favorecerlo o desfavorecerlo entonces y eso está pues no está bien visto dentro de la Wikipedia por eso que la Wikipedia procura ser siempre imparcial y neutral la Wikipedia es constantemente actualizada entonces el artículo que ustedes puedan leer hoy día dentro de la Wikipedia pues mañana puede estar mucho más aumentado mejorado o puede que alguien lo haya modificado y lo haya lo haya cambiado entonces está en constante actualización esos son digamos y esto permite de alguna forma pues mantenernos actualizados también respecto a ciertos temas no solamente por ejemplo si leemos un artículo sobre alguna autoridad de la provincia de Melgar no estoy seguro si el alcalde o las las autoridades actuales de la provincia de Melgar están representadas en la Wikipedia pero lo vamos a ver más adelante pero este tipo de información por ejemplo pues se puede actualizar y podemos hacerlo nosotros mismos la Wikipedia ya es usada por docentes para desarrollar habilidades digitales pensamiento crítico y para también alcanzar objetivos de aprendizaje porque muchas veces los estudiantes necesitan una fuente de información y necesitan una fuente de información fiable donde la información sea verdadera sea correcta y de alguna forma pues sea como el punto de partida para hacer investigación este proyecto ya se utiliza ya en varios varios países como les había comentado antes solo que en varios países los toman como temas específicos y también como temas diversos entonces vamos a si es que se puede vamos a ver este video de YouTube ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por avisarme. Voy a compartirles el audio. Gracias por ver el video. 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 Y bueno, yo les voy a explicar los beneficios de Wikipedia. Muchas personas se preguntan por qué confiar en esta página. ¿Por qué Wikipedia? ¿Por qué no? Tiene como 31 millones de vistas al día. Entonces, es una de las páginas en las que sí podemos confiar. Entonces, hay también, por ejemplo, concursos, eventos organizados por la Fundación Wikimedia para animar y motivar a editores de Wikipedia. Y estos, básicamente, se pueden ver a través de Wikilove Monuments, que básicamente se lanza cada año en varios países del mundo y todos pueden participar. Ok. Ok, entonces, ya sabemos que quienes crean contenido en Wikipedia lo pueden hacer cualquiera. O sea, básicamente, hay muchos proyectos alrededor del mundo que intentan involucrar a más voluntarios y a más personas en la suma de este conocimiento para que se puedan, de alguna forma, embarcar en Wikipedia. Y, en vuestra opinión, ¿por qué creen que lo hacen? O sea, ¿por qué tú editarías Wikipedia en tu tiempo libre? ¿Por qué lo haría? Si alguien tiene algún comentario, algo por el chat. Hola, Marco. Gracias por asistir. Muy bien, Antonio. Eso es una de las razones, por ejemplo, que hace mucha falta en la sociedad en general. Porque si nosotros vamos a... o queremos saber información sobre nuestro pueblo, lugares turísticos, donde queremos ir a visitar, o simplemente que la información que esté ahí esté actualizada, pues no va a estar si no lo hacemos nosotros mismos. Entonces, es correcto lo que dices tú, Antonio, que el simple hecho de creer que nuestra información, que el conocimiento, que nuestra cultura, que nuestras tradiciones estén presentes, pues ya es razón suficiente para que uno pueda contribuir en la Wikipedia. Bien, entonces, ¿quién escribe dentro de la Wikipedia? Las personas que crean y editan artículos de la Wikipedia vienen de varios países. Por supuesto, incluyendo el Perú. Y no todos, pues, nos dedicamos, por ejemplo, a escribir artículos de la Wikipedia, como tal, literalmente. Sino que algunos tienen, por ejemplo, habilidades de investigación. Y lo que hacen es, hay artículos, los validan, no tienen fuentes de información suficiente. Y lo que hacemos, pues, es completar información, bibliografía, verificar que la información esté correcta. Otros tienen destrezas técnicas. Por ejemplo, algunos desarrollan algunos tipos de algoritmos para que la información, o cómo detectar, por ejemplo, cuando un artículo está mal escrito, lo haya modificado alguien malintencionadamente. Y, por ejemplo, detectamos palabras, por ejemplo, detectamos cierto tipo de palabras cuando sean escritos o mencionados en un artículo de Wikipedia. Entonces, para ese tipo de cosas no podemos ir artículo por artículo y revisar y leerlos todos. Para eso, desarrollamos un algoritmo que revise automáticamente todos los artículos e identifique las palabras que nosotros queremos. Y luego ya, cuando lo identifiquen, nos avisan y nosotros ya lo modificamos o lo corregimos. Algunos, por supuesto, son buenos para escribir y esa es una de las razones por las que también uno se puede unir a la Wikipedia. Si te gusta escribir y eres bueno escribiendo, pues, también te animo a que edites en Wikipedia. Otros, pues, nada, solamente tenemos disposición a apoyar. Algunos pueden apoyar con las fotos. Por ejemplo, si tú eres bueno escribiendo el artículo de tu pueblo, pues, a lo mejor yo soy bueno en tomar fotos del pueblo. Entonces, puedo tomar una foto de la plaza, de la iglesia, del puente colonial, de los sitios turísticos. Y tú puedes empezar a escribir acerca, investigar acerca de estos sitios arqueológicos, por ejemplo. Entonces, nos complementamos. Entonces, a veces es así como funciona la Wikipedia. Es decir, no solamente una sola persona hace todo el trabajo en conjunto, sino que es el apoyo colaborativo el que hace crear estos tipos de artículos. Sin embargo, ¿quién todavía no escribe en Wikipedia? Existen todavía brechas, por ejemplo, de representación dentro de la Wikipedia. Y uno de ellos, y los más conocidos, pues, son los de los idiomas. En el mundo no solamente hay 300 idiomas, y solamente dentro de la Wikipedia hay 300 idiomas, alrededor de 300 idiomas representados. Solamente por poner un ejemplo, el quechua es una familia lingüística, y solamente una variedad del quechua está representada. Hay quichua de Ecuador, hay quechua central, quechua sureño, quechua chanca, quechua norteño. Hay una familia de variedades lingüísticas del quechua, y no todas están representadas. Y otro tema también es que solamente ciertas culturas, como hemos visto con la Wikipedia en inglés, que tiene más de 7 millones de artículos, pero la Wikipedia en español, por ejemplo, que engloba más de 13 países de hispanohablantes, pues, tiene solamente alrededor de 3 millones, no me acuerdo qué era. Entonces, hay una diferencia enorme en ese sentido. ¿Y por qué? Porque las culturas minoritarias, las comunidades menos representadas, pues, no tienen su conocimiento actualizado en la Wikipedia, o no contribuyen activamente. Otra de las cosas es que los países o naciones subdesarrolladas, pues, tampoco están muy activos dentro de la Wikipedia. Las mujeres también están poco representadas. La mayoría de los que escriben, según una estadística que sacaron, y bueno, que sacan siempre en las conferencias de Wikimedia, es que solamente un porcentaje mínimo de artículos de la Wikipedia esté escrito por mujeres. Primero, está escrito por mujeres muy pocos. Segundo, hay muy pocos artículos de mujeres en la Wikipedia. Es decir, hay pintores ilustres, hay ingenieros, futbolistas, pero la mayoría son varones. Entonces, necesitamos más representación, más diversidad. Y también, pues, hay casos en los que algunos países también han editado la Wikipedia, o, perdón, han censurado la Wikipedia. Por ejemplo, el caso de China. China tiene su propia Wikipedia. El caso de Rusia, que ha vetado la Wikipedia, porque aparentemente a inicios de la guerra entre Ucrania y Rusia, pues, empezaron a editarse los artículos de forma, digamos, malintencionada. Y por eso el gobierno de Rusia dijo, pues, no, ya no vamos a tener acceso a Wikipedia. Y cortó y están empezando a crear su propia Wikipedia. Entonces, lo que podemos hacer nosotros desde nuestro frente es intentar, pues, escribir parte de nuestra tradición, nuestras costumbres, describir nuestros lugares, nuestros personajes ilustres, nuestra historia y demás en la Wikipedia. Así podemos contribuir a que todas las sociedades, culturas estén representadas dentro de la Wikipedia. ¿Cómo se navega por la Wikipedia? Pues, lo que vamos a hacer ahora es ingresar a la Wikipedia y poder, de alguna forma, ver algunos detalles de la Wikipedia. Por ejemplo, cómo es su método de búsqueda, los idiomas en los que hay, las categorías y los que significan, a lo mejor, los enlaces rojos y azules que están presentes siempre en los artículos de Wikipedia. Entonces, a los que estén en el teléfono o en la computadora, pues, ingresen al link que los he enviado en el chat. Y cuando ingresen al link, pues, van a poder acceder a la Wikipedia. A ver, quiero asegurarme de que están viendo la Wikipedia en mi pantalla compartida o están viendo la presentación. Ok, voy a cambiar. Gracias. Gracias. Ok. Creo que ahora... Perfecto. Entonces, esto es lo que les va a aparecer básicamente cuando ustedes ingresen a la wikipedia.org y van a poder acceder en el idioma que ustedes prefieran. En este caso, yo tengo los idiomas de preferencia, en el mío es en inglés, pero puedo escoger el español. Y si no encuentran el idioma que están buscando, pues, pueden poner aquí, por ejemplo, si yo quiero directamente buscar un artículo, lo puedo hacer aquí, en este buscador. De otra forma, puedes buscar una wikipedia en el idioma de mi preferencia, en italiano, en inglés, en español. También puedes buscar la wikipedia en el idioma que tú prefieras. Por ejemplo, yo voy a buscar en el quechua. Que sería este, runasim. Bien, solamente para darles un poco, un contexto de cómo se ve la wikipedia en quechua. Bien, pues, aquí tenemos, tengo el usuario iniciado, con esta, mi sesión iniciada. Esto es un poco la nueva interfaz de la wikipedia, pero podemos ir a la, a lo mejor la apariencia que les aparece a ustedes es, es diferente. Que debería ser un poco como esto. Esto sería la wikipedia en quechua. Y aquí tenemos un poco el menú de usuario, notificaciones, nuestra bandeja de correo. Algunos elementos para que podamos un poco trabajar dentro de la wikipedia. Aquí tenemos un buscador. Y tenemos un menú más amplio por la parte derecha. Tenemos una página central, digamos que es la página de inicio de la wikipedia. Y aquí tienes varios, por ejemplo, varios, varios países mencionados aquí. Tienes el Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Tienes artículos destacados en esta parte. Y más abajo tienes más temas interesantes. Entonces, así es la wikipedia en quechua. Ahora, si... Entonces, la wikipedia en español se ve de esta forma, que es la que vamos a revisar ahora. Por ejemplo, aquí también me dan una invitación para participar de una... De un programa de formación. Después, por ejemplo, también tenemos por esta parte la opción de iniciar sesión o salir, en este caso. Tenemos las contribuciones que he hecho yo últimamente. Tenemos traducciones. Los archivos que he subido también. Tenemos una lista de seguimiento, lo que indica que si queremos, por ejemplo, si vemos algún artículo que nos interesa, le podemos seguir ese artículo. ¿Y cómo se hace eso? Pues simplemente le damos clic a la estrella que está aquí. Le hacemos clic. Y este artículo va a estar en mi lista de seguimiento. Y cuando alguien modifique este artículo, voy a ser notificado a eso. Y eso se guarda en mi lista de seguimiento. En beta tenemos algunas funcionalidades que están, digamos, recién creándose o desarrollándose para que puedan ser utilizados dentro de la wikipedia. Podemos intentar probar eso también. Luego tenemos algunas preferencias. Por ejemplo, podemos cambiar la interfaz que tenemos. Cómo se ve, de qué color se ve. Un taller para que podamos crear un artículo de wikipedia, pero en nuestro taller. Que no esté público, sino que esté de forma privada para nosotros. Después también tenemos un apartado de discusión, que es un poco donde tú escribes acerca de temas de los cuales quieres tratar con la audiencia de wikipedia. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es explorar una funcionalidad de wikipedia. Por esta parte, por la parte izquierda, tenemos ya el logo de wikipedia. Tenemos la portada que nos va a mandar a esta específica página. Un portal de la comunidad donde vamos a ir a recurrir, vamos a ir a pedir recursos o ayuda. Actualidad, sobre los últimos cambios que se han hecho, recientes. Páginas nuevas que se han creado. Una página aleatoria, es decir, de toda la colección de artículos que hay en la wikipedia, pues nos va a mostrar uno aleatoriamente. Después también tenemos el apartado de ayuda, donde podemos pedir más información acerca de cómo editar en wikipedia. Y donaciones, que es, de alguna forma, el llamado que se hace a las personas para que puedan editar en wikipedia. Después también tenemos herramientas. Herramientas de la wikipedia. Donde podemos ver lo que enlaza este artículo, cambios que se han hecho, información de la página, páginas especiales y demás. Pero lo que vamos a ver ahora es un poco, yo voy a hacer clic en página aleatoria. Y así me va a mostrar un artículo aleatorio. En este caso de George Simeonov. Nos dice que es un deportista rumano que compitió en piragüismo, en la manía de aguas tranquilas. Entonces, este artículo es un artículo aleatorio. Puedo hacerle otra vez clic y me va a aparecer un artículo cualquiera aleatoriamente. En el caso de Shikifashi Shinmo. Voy a hacer una vez más. Tengo yacimientos arqueológicos. Entonces, con esta función solamente es un artículo cualquiera de toda la colección que tiene la wikipedia. Bien, lo que queríamos mostrarles en este caso era, por ejemplo, si yo tengo sobre Rodolfo Herrero, quiero saber un poco más acerca de Rodolfo Herrero. Nos dice que era un general mexicano que participó en la Revolución Mexicana. Fue el asesino del presidente Venustiano Carranza. Y nos cuenta un poco de su historia. La parte primera es la parte de introducción de este artículo. ¿Ok? Aquí es la parte de... Esto es un poco un resumen de datos, pero la parte de introducción es el primer párrafo que se encuentra en el artículo de wikipedia. Ahora vemos, por ejemplo, enlaces azules, pero también vemos enlaces rojos. Los enlaces azules significan que este tema, o un artículo sobre este tema, ya existe dentro de la wikipedia. Por ejemplo, si acercamos el mouse a Miguel A. Peralta, nos dice que este artículo ya existe dentro de la wikipedia y que nos muestre un resumen de esta persona. En cambio, el artículo rojo, perdón, las letras rojas, o las palabras rojas, nos indican que este artículo no está escrito todavía dentro de la wikipedia y que de alguna forma es relevante para describir este tema, por lo que, pues se pide que se cree este artículo. Entonces, cuando no sabemos qué hacer dentro de la wikipedia, y a cómo empezar, pues podemos ver algún artículo, leer un tema de nuestro interés y podemos empezar a editar los artículos o las letras de color rojo, los enlaces de color rojo y podemos empezar a crear estos artículos. Los azules ya existen dentro de la wikipedia, los rojos todavía no. Por ejemplo, estábamos hablando de Rodolfo Herrero, que es un general que participó en la Revolución Mexicana, pero queremos saber más acerca de la Revolución Mexicana. Entonces, en la parte final, en la categoría, tenemos aquí un poco de información acerca de este tema en general. Por ejemplo, nos dicen militares de Puebla o militares de la Revolución Mexicana. Si yo le hago clic, puedo agrandar mi búsqueda y puedo obtener, por ejemplo, personas que participaron o militares que participaron de la Revolución Mexicana. Tengo aquí, por ejemplo, un listado de personas desde la A hasta la Z. Bueno, en este caso hay C. Tres categorías. Y estas personas, pues participaron de la Revolución Mexicana. Entonces, si quiero ahondar más sobre un tema o expandir mi tema de búsqueda o mi investigación, puedo hacerlo a través de categorías. Entonces, si lo que quiero es militares de la Revolución Mexicana o a lo mejor voy simplemente que me interesan pues nacidos en Zacatlán. Entonces le hago clic aquí y me aparecerá una lista de personas que nacieron en Zacatlán o quienes fallecieron en 1964 o quienes nacieron en 1880. Entonces, la función categorías nos ayuda un poco a ver, a profundizar o ampliar nuestra búsqueda de conocimiento. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos la barra de búsqueda por aquí y podemos poner cualquier término y nos recomendar algún artículo de la Wikipedia. Le hacemos clic, simplemente nos enviará otro artículo. Entonces, y luego ya podemos evaluar un poco la información que existe dentro de este artículo y podemos ahondar nuestra investigación dentro de las categorías ver cuántas referencias tiene bibliografía, tiene este artículo, qué significan los enlaces azules, qué significan los enlaces rojos. Hemos visto cómo se puede navegar en Wikipedia. en Wikipedia. Perfecto. Bien, ¿qué otras formas hay de acceder a Wikipedia? Por ejemplo, ahora hemos visto muchos de nosotros estamos accediendo a Wikipedia a través de la computadora, pero también se puede hacer a través del teléfono, ya sea que tengas Android o iOS, tú puedes descargar la aplicación para poder acceder a Wikipedia. También se puede hacer sin internet a través de un software que se llama KeyWix y este pues básicamente permite que te descargues la Wikipedia entera o de los temas que te interesen en tu teléfono o en tu computadora. Entonces, ¿cómo podemos cuidar nosotros a los estudiantes mientras consultan Wikipedia? Es importante que cuando nosotros, por ejemplo, le digamos a los estudiantes busquen información sobre el cuerpo humano o busquen información sobre el presidente de la república, busquen información sobre el pueblo de Ayaviri o la ciudad de Ayaviri. Entonces, para evitar que los estudiantes estén de alguna forma expuestos a cierto tipo de contenido, pues lo que podemos hacer nosotros es primero investigar, hacer primero a nosotros la búsqueda en Wikipedia, en internet y ver si hay algunas vulnerabilidades o espacios donde los estudiantes no se sientan seguros. Entonces, tenemos que siempre asegurarnos la participación de estudiantes dentro de la Wikipedia pues con prácticas de seguridad, es decir, que nosotros vayamos acompañándolos o enseñémosle a verificar la información, enseñémosle nosotros a navegar en internet, a revisar la Wikipedia, a controlar que el contenido es correcto, todo esto. Entonces, también los podemos ayudar, por ejemplo, buscando o sugiriéndole términos de búsqueda cuando ellos necesitan hacer alguna tarea y qué pueden hacer en caso de que vean algo inapropiado, como denunciar algo o como identificar algo que está de forma incorrecta dentro de la Wikipedia. Dentro de este tema, pues la UNICEF ha trasificado este tipo de riesgos como tres en particular, son contenido inapropiado, la Wikipedia está escrita por una audiencia general, por lo cual el contenido que está escrito pues no siempre está adaptado a los menores de edad. Entonces, cuando vean algún tema sobre anatomía, pues van a ver a lo mejor también imágenes de cuerpos desnudos, entonces, el contenido que está escrito en la Wikipedia es para un público general, no es para adaptado para menores, aunque hay proyectos que están intentando llevar la Wikipedia para estudiantes o niños. ¿Hay conducta inapropiada? Sí, no hay muchas oportunidades para conductas inapropiadas dentro de la Wikipedia porque tú puedes editar en la Wikipedia de forma anónima, no es necesario que tengas una cuenta y tampoco es fácil que te contacten, digamos, personas o usuarios de la Wikipedia a tu perfil en concreto. Entonces, si planeamos que los estudiantes hagan o resuelvan una tarea en Wikipedia, pues es importante que nosotros como docentes hagamos una búsqueda primero, veamos que todo está bien dentro de los artículos que nosotros queremos que ellos investiguen y así asegurarnos de que ellos están seguros, básicamente. Entonces, ¿por qué es importante que los docentes estén al tanto de los vacíos de conocimiento que hay en Wikipedia? Pues es importante que los estudiantes tengan el conocimiento que necesitan en los artículos de Wikipedia y los docentes pues tenemos un rol importante en este aspecto porque si nosotros nos damos cuenta de que cierto artículo de cierto tema no existe, entonces podemos activamente empezar a crear este tipo de artículos. ¿Cuál es el impacto de tener una mayor representación de los idiomas y conocimientos locales en Wikipedia? Pues es importante que la inclusión del conocimiento de nuestras localidades, costumbres y tradiciones pues estén presentes dentro de la Wikipedia. Solo así podemos podemos de alguna forma contribuir a una equidad de conocimiento en el mundo y no solamente de forma presencial sino también en el mundo digital que muchas veces ya es importante. Si no estás en internet no existe, decimos, en informática. Entonces, si los pueblos no describen o no escriben su historia en la web, en internet, pues no es, de alguna forma se entendería que no existen o no se hacen escuchar o no se hacen sentir. Entonces, es importante que estemos presentes también. Entonces, haciendo una revisión rápida de lo que hemos visto en este módulo 1, vamos a hacer un test así súper sencillo y muy rapidito para que puedan participar. Así que les pido por favor que me ayuden con esto. Muy bien, ¿qué opción nos permite encontrar más artículos de Wikipedia relacionados con un tema en particular? Búsqueda, categorías o idioma. Solo responden A, B o C en el chat, por favor. Categoría, perfecto. ¿Cuál de estos dispositivos no nos permite conectarnos a Wikipedia? La radio, el smartphone, la computadora. La A, perfecto, todavía no podemos comunicar o la Wikipedia por la radio. Para que nuestros estudiantes se mantengan seguros en Wikipedia, deberíamos alternativa A, no permitirles usar Wikipedia, alternativa B, revisar previamente los artículos que queremos que lean, alternativa C, hacer nada. Wikipedia es perfectamente segura para niños. Perfecto, la B, si uno de nuestros estudiantes decide contribuir a Wikipedia, ¿qué información personal le pedirá Wikipedia cuando se registre? A, Wikipedia no pide información personal, B, correo electrónico, edad y país de residencia, C, gustos, pasatiempos, intereses. Marco nos dice la B, habíamos dicho que la Wikipedia en realidad no te pide, Antonio nos dice la A, la Wikipedia no pide información personal, es decir, si tú quieres editar, no necesitas ni siquiera registrarte ni poner tus datos personales, puedes hacerlo de forma anónima. ¿Qué significan los enlaces rojos en un artículo de Wikipedia? A, es un tema muy peligroso, B, la información está disponible en otra página web, C, el artículo de este tema aún no existe en la Wikipedia. C, perfecto, este artículo aún no existe en la Wikipedia, pero sería bonito y necesario que se cree. ¿Qué significan los enlaces azules en un artículo de Wikipedia? A, el artículo de este tema ya existe en Wikipedia, 2, B, es un tema muy peligroso, C, la información disponible en otra página web. Perfecto, la respuesta es la A, el artículo de este tema ya existe en la Wikipedia. ¿Cuál es la sección introductoria de este artículo? A, B o C. la A, la sección A es la sección introductoria. ¿Qué opción muestra una referencia a una fuente o bibliografía? Esto no lo vimos, pero lo quiero explicar aquí. Hay, los numeritos significan que esta cita o este texto tiene una referencia y tiene bibliografía, es decir, que al final del artículo van a encontrar la bibliografía y van a poder investigar el número 1 corresponderá a este texto, habrá otro número 2 por aquí más o menos que corresponderá a otra bibliografía y así habrán más según se vayan aumentando en este artículo. Entonces, la respuesta sería la B. Los numeritos que aparecen en los artículos pues indican la bibliografía. Bien, pues, enhorabuena, han completado el módulo 1 y estoy muy contento porque han estado participando durante el programa. El día de mañana va a ser mucho más activo porque es ya crear una cuenta, editar un artículo, es un poco más interactivo, así que sería súper, súper interesante si ustedes pudiesen participar desde su computadora. Desde el teléfono también es posible, pero es un poco más limitado. Así que, perfecto, felicitaciones, han completado el módulo 1 y mañana abordaremos los otros dos módulos para que puedan completarlo. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de ahora es empezar a trabajar en la guía docente. El link a la guía docente está en el chat y los que no lo tengan los podemos compartir otra vez. Y ya completamos el módulo 1. Ahora, les invitaría a que revisen un poco el módulo 2 también para un poco adelantarse a los temas que se van a presentar y el módulo 3 también. Y recordarles siempre que los que quieran la certificación pues pueden completar el módulo 1, módulo 2, módulo 3, es decir, hoy día y mañana. Y al final pues explicaré también mañana el trabajo que tienen que presentar si quieren obtener la certificación. La certificación son por 36 horas y está certificado por la Fundación Wikimedia para los que quieran hacer la certificación. Así que yo diría que es todo por hoy y si tienen alguna pregunta o duda ahora es el momento para que la puedan hacer en el chat o de otra forma pueden siempre guardarlas para mañana o hacerlas nosotros las guardamos o escribirnos a mí si me buscan como Elwin en internet pueden encontrar información de mi contacto y pueden escribirme también al correo y mañana les daremos más información acerca de del programa también acerca del trabajo final que tienen que hacer los que estén interesados. Así que preguntas, comentarios ya para terminar si no hay comentarios y preguntas también yo pasaría con Rómulo si estás por ahí pues te paso el micrófono ah el link de asistencia sí gracias Armando sí creo que yo estoy tomando una asistencia interna así que no se preocupen la asistencia ya está tomada desde mi parte de parte de 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 la UGEL no estoy seguro si es necesario hacer una asistencia pero le doy el pase a Rómulo si estás ahí gracias Elvin gracias este muy reconocido a nombre del director de la UGEL Melgar y a nombre de todo el corporativo de trabajadores de la UGEL a su persona por compartir el día de hoy con este webinar que se viene realizando creo que es importante este tema de un gran aporte donde también nuestros estudiantes deben estar involucrados y participar activamente en en este curso que se viene desarrollando con Elvin hemos compartido nosotros lo que está compartiendo los módulos uno y dos y tres también a los grupos WhatsApp que tenemos con directivos y nuestros directores seguramente a los docentes van a tener que compartir también a los grupos que ellos tienen conformados y pueden también compartir para que también puedan revisar los módulos que tienen que está compartiendo Elvin con cada uno de nosotros Elvin muy reconocido nuevamente el día de mañana maestros y maestras les esperamos nuevamente con Elvin para continuar la segunda parte y pues tal como ha manifestado Elvin el día de mañana realizamos dos módulos que nos quedan aún que seguramente va a ser más práctico y nosotros siempre recomendamos de que ustedes puedan conectarse a través de una laptop o una computadora para poder interactuar directamente también porque el día de mañana seguramente va a ser más práctico así como Elvin dice de que vamos a tener que crear nuestra propia cuenta nuestros usuarios etcétera para poder acceder a Wikipedia eso sería este Elvin la asistencia es por supuesto válido que está tomando Elvin para la certificación respectiva el día de mañana nosotros también estaremos tomando la asistencia por supuesto entonces no habría ningún problema Elvin algo más de repente Elvin en la parte final sí muchísimas gracias Romulo sí a los que quieran por favor los que no se han registrado todavía en el formulario de registro del webinar del curso pues he puesto el link en el chat que pueden ingresar y registrarse y pueden completar sus datos y al final pues hay algunas indicaciones también del curso en general y también información sobre nosotros y pues nada quiero agradecer la participación de hoy y para mañana pues nada simplemente que puedan descargar la guía que la revisen de alguna forma si tienen algún comentario pues háganmelo saber háganmelo llegar voy a estar encantado de poder compartir cualquier tema que ustedes crean conveniente mañana también porque creo que es importante que ustedes como docentes pues tengan las mismas oportunidades que los docentes aquí que puedan participar de una conferencia que puedan presentar su trabajo que el mismo que lo mismo que hace la Wikimedia la Fundación Wikimedia en el lado de Europa América del Norte África pues lo haga también en Sudamérica y eso depende mucho de nosotros y creo que es un avance importante que estamos haciendo hoy porque la presencia de nosotros se va a ver reflejada en cuanto sigamos avanzando y formándonos en cuanto a tecnologías de la información y cada vez vamos a estar más presentes no solamente a nivel digital sino también a nivel de desarrollo de tecnología entonces es importante que nosotros podamos mostrar el conocimiento que tenemos representarnos en la web en el internet y especialmente en la Wikipedia para que nos tomen en cuenta y sepan que también tenemos historia que escribir también tenemos conocimiento que por rescatar así que muchísimas gracias y conmigo yo diría que hasta mañana sí hasta mañana sí hasta mañana Elvin gracias Elvin Mamán el día de hoy nos ha acompañado así que maestros y maestras el día de mañana continuamos con esta actividad muy reconocido siempre por cada uno de ustedes por su participación por su predisposición que prestan siempre su tiempo para este tipo de actividades académicas muchas gracias al nombre del director de la UGEL al nombre de todos los corporativos trabajadores de la UGEL muy buenas noches con cada uno de ustedes les esperamos el día de mañana a partir de las seis horas de la tarde para poder continuar con esta actividad buenas noches